Un guardaespalda con gran corazón Jacinto Chausco el guardaespalda de Leo Messi siempre atento y al ver que ingresaba una persona no dudó en agarrarla rápidamente pero al darse cuenta que tan solo era un niño que ama a Leo Messi se sensibilizó y de esta manera lo acercó poco a poco a Leo Messi y como termina la historia, la pulga se sacó una foto con el niño y también le firmó la camiseta una gran historia de un guardaespalda que tiene un gran corazón